y bueno pues es momento de trasladarnos hasta Baja California Sur con quien? con Sara y Hamburgo quien nos presenta información si usted tiene pensado visitar este turístico lugar bueno pues es momento de conocer los avistamientos que hay donde lugares, fechas y con quien Sara y Hamburgo nos presenta todos los detalles amigos de Conexados a la Red estamos justo arriba de una de las embarcaciones aquí en Porto Adolfo López Mateos en Baja California Sur este es un espectáculo que usted no se debe de perder la temporada del avistamiento de la ballena gris inicia desde el 15 de diciembre y concluye en el mes de abril aquí en Porto Adolfo López Mateos si usted llega encontrará algunas cooperativas que se dedican a atraer a las personas a hacer este recorrido así es que no lo piense más visite Baja California Sur visite Porto Adolfo López Mateos este espectáculo de la naturaleza no se repite todos los días nos platicaba la persona que maneja esta embarcación que son experiencias diferentes cada día es una experiencia diferente así es que disfrute de esta belleza que nos regala la naturaleza que por cierto están muy cerquita de nosotros en esta embarcación este día donde estamos realizando pues este recorrido con diversos medios de comunicación soy Sara Iamburgo desde Porto Adolfo López Mateos para Conexados a la Red de Porto Adolfo López Mateos 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 de Porto Adolfo López Mateos